Hola amis, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar realizando un diseño con puro semipermanente, así que quédate conmigo y vamos a empezar. Voy a empezar aquí con los tits a quitarles lo que sería este brillito que sale acá. Voy a utilizar como un tono clarito para realizar la aplicación y vamos a dar una segunda capa. Bueno, aquí ya tenemos la primera, hoy vamos a estar trabajando sobre dos unitas. Van a ser decoraciones, a comparación con estas, van a ser decoraciones muy sencillas, muy sencillas pero que espero les guste bastante. Entonces, nada, vamos a iniciar. Voy a empezar retirando la capa de inhibición de oxígeno que nos da el esmaltado semipermanente. No es tan necesario, pero a mí sí me gusta hacerlo para que el esmalte semipermanente que yo aplique haciendo el dibujo, pues quede muy muy bien adherido, que no se me vaya a escurrir o que si hice una línea no me vaya a expandir. Porque eso es lo que hace... Porque eso es lo que hace, si yo hago una línea sobre una capa de inhibición, eso es lo que puede pasar que las líneas o la aplicación del esmaltado semipermanente que ponga después, se va a expander. Aquí vamos a limpiar la capa de inhibición. Miren que ella queda opaca, ¿sí? Que no queda tan brillante, no queda del todo tan opaca, pero tampoco tan brillante. Lo que hacemos es pasarle otra vez la esponja para dejarla mucho más opaca y que el esmalte semipermanente se agarre súper bien. Es lo mismo que realizamos cuando vamos a trabajar con la pintura acrílica. La idea no es rebajar el esmalte, sino dejándolo opaco. Y limpio. No es un alcohol normal, es un limpiador para gel. En este caso utilizo el sanitizante de mi marca, que es este, pero muchas veces lo limpio con el terminado, el limpiador para gel que también es de mi marca, o lo pueden hacer con alcohol. Yo por eso les digo con alcohol, para que ustedes no vayan a pensar, no, es que yo no tengo ese, entonces ¿con qué lo limpio? Con alcohol facilito lo pueden limpiar. En este caso vamos a hacer una alienígena verde. Acá tengo este verde, bien, este verde es un verde neón. Bien, tengo este verde, este verde y este otro verde, ¿listo? Pero si vemos, estos dos verdes son muy oscuros. Yo quiero hacer un extraterrestrico, un extraterrestrico, la cabecita, como con un color muy claro, entonces este es el más aproximado. Les voy a escoger un poquito de este. Como él es neón, yo sí lo puedo utilizar en neón, no hay ningún problema, lo puedo utilizar directamente, pero recordemos que los neones, los esmaltes semipermanentes neones necesitan una base clara, porque si no, no se van a ver bien, o sea, se van a ver traslúcidos. Entonces, voy a aplicarle un poquito de blanco. Yo puedo hacer primero el extraterrestrico en blanco primero, y después sí aplicarle el verde, o también puedo combinarlo, según sea la necesidad. En este caso, yo lo quise combinar. Pongo por acá y vamos a mezclar. Cuando yo combino un neón con un blanco, pues obviamente me va a quedar más claro, pero va a quedar con una opacidad muchísimo mayor, o sea, que no se va a ver traslúcido. Según sea la claridad que yo quiero del color, así mismo puedo agregar el blanco, o si quiero mayor saturación, o sea, que se vea más verde, puedo poner un poquito más de verde. Y miren, vamos a guiarnos de las figuras geométricas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a hacer un triángulo. Invertido. Ahí está. Empiezo con mi triángulo. Acá voy a cerrar el triángulo. Importante, el pincel con el que ustedes mezclen sus semipermanentes o sus pinturas acrílicas. Traten en lo posible de que no sea un pincel con el que ustedes delinean, porque lo van a dañar completamente. Traten de dejar espacio en los laterales para que no les quede como si se saliera de la uña. La idea es que todo les quede completico en el centro de la uña. Guíensen muy bien por esta puntita de acá, que sea bien derechita hacia la punta de la uña, ¿sí? O hacia la mitad de la uña. Ahora sí, vamos a hacer lo que sería, terminar de hacer lo que sería la cabecita. Entonces, venimos de acá y vamos a hacer más grande esta parte. ¿Sí? Ven que lo voy redondeando. Aquí solamente estoy redondeando. Estoy redondeando, redondeando. Voy rellenando. Y voy redondeando esas punticas también. Y lo mismo hago por este lado. Redondeo hasta llegar a esa puntica del triángulo. Y hago la punta, la redondeo también. ¿Listo? Y miren que sobre ese triángulo estoy volviendo a repasar y redondeando los bordes. Aquí lo que más estoy haciendo es redondeando los bordes. Ven, aquí lo hice un poquito más grande. ¿Listo? Y ya que lo tengo acá, entonces vamos a llevar a lámpara por 60 segundos. Ven, ahí está. Aquí nosotros podemos coger y darle una segunda capa. Si ustedes lo ven un poco traslúcido. Yo sí quiero darle una segunda capa a esta aplicación. Y me gusta terminar de emparejar toda la aplicación. Que si me quedó algo rayadito, pues con esto lo emparejo. Traten de utilizar un pincel suave. Si ustedes tienen un pincel demasiado tosco, les va a quedar el semipermanente muy tosco. ¿Listo? Y volvemos a curar. Lo pueden dejar 10 segundos. No necesitan dejarlo tanto tiempo. Voy a coger un poquito de negro. Una cosita de nada de negro. Y voy a poner blanco. ¿Listo? Aquí yo siento que se me fue mucho negro. Entonces voy a poner un blanco. Por acá. Y voy a mejor a llevar el negro al blanco. Voy a coger y voy a ir poniendo de a poquito. Porque quiero un gris, pero quiero un gris no tan claro. Que sea más bien como oscurito. Pero tampoco que me vaya a pasar y me quede demasiado oscuro. Y acá entonces vamos a realizar lo que serían los ojitos. Los ojitos los vamos a hacer arriba. ¿Sí? Más o menos en la mitad. Ya me andaba embolatando de la pantalla. Los vamos a hacer más o menos a la mitad del diseño. O sea, por acá. Y son bien grandes. Entonces hacemos como una forma de gotica. ¿Bien? Que estoy abriendo. Vengo acá y voy cerrando. ¿Listo? Voy terminando casi en el centro. Aquí ya solamente voy perfeccionando. Es muy bien. Bien. Ahí está. Y vamos a curar en lámpara. Voy entonces a delinear. Ahora sí. Vamos a echarnos la bendición. Y vamos a delinear todo muy, muy bien. Porque, o sea, el relleno, ajá, muy bien. Muy bien, muy bonito. Pero el delineado, ahí es donde uno dice, madre mía, la dañé. No nos tiene que quedar demasiado fino. Pero sí estoy tratando de que me quede fino. Y vamos. A delinear la última parte. Miren que cuando yo delineo, lo hago de a poquitos y suave. No voy lanzando el pincel acomodano. Lo hacemos suavecito, de a toquecitos. Línecita por línecita, para que no se nos vaya a dañar el dibujo. Miren que voy retirándole el exceso cada tanto. Voy a delinear lo que serían los ojitos. También. Entonces me voy llendo de la puntica. Entonces vengo aquí y simplemente hago como una U. Y vamos a delinear a los lados. Miren que acá solamente estoy haciendo un delineado por dentro. Voy a empezar a diluir un poco la línea del bordecito de adentro. Cubro en lámpara. Y voy a poner un puntico aquí en este cachetico. Es un simple rosado, no tiene mucho. Cubro por 10 segundos porque las capitas son muy delgadas las que estoy utilizando. Entonces con este verde que sí está mucho, muy purito, vamos a empezar a hacer manchones así. Como manchoncitos. Como lo mismo que yo hago con el acuarelado. Y antes de meter a curar en lámpara, pues voy a coger un poquito de blanco. Y voy a empezar a moverlo y a moverlo. Y lo mismo voy a hacer aquí. Y voy a poner un poquito más del verde. Para que no se pierda. Voy a poner un poquito más por acá. Y un poquito más aquí. Y vamos a meter a curar. Voy a coger un poquito. Y vamos a ponerlo así como por toquecitos en algunas partes. Y lo mismo por acá. Ahora sí voy a dejar curando por 60 segundos. Ahora sí, vamos a sellar. Cuando ustedes realicen una aplicación o una decoración de semipermanente, yo les sugiero sellar con una capita de base coat y después de top coat. ¿Por qué? Porque la base coat va a ayudar a que ella quede bien fija. Que no quede tan gorda, tan abultada en ciertas partes. Y como que va a encapsular la decoración. Entonces sí les sugiero hacer eso. Yo en este caso voy a pasar el top coat de una inmediatamente. Para no gastar la base. Pero si fuera una clienta, sí le aplicaría una capa de base y después una capa de top. Y vamos a curar. Espero les haya gustado chicas. Muchísimas gracias a todas. Nos vemos. Chao, chao chicas. Un abrazo.